¡Sin duda es el tema de moda! Y desde que salió la canción, no ha parado de sonar. Shakira y Bizarrap han hecho historia con su sesión 53. Y más allá de ello, han dado pie a muchos memes y parodias. Como esta de aquí, donde Alessandra Rosaldo, la esposa de Eugenio Derbez, le reclama que todos sus hijos son igualitos a él. Incluso la última, Aitana. ¡Veintitrés horas pujando y Aitana es como tú! Vaya que todos son un calco de su padre. Mientras tal, Brie Larson ha emocionado a sus fans con una de sus últimas sesiones de fotos. Y donde además de lucir su marcado torso, la vemos con un enorme tatuaje en el brazo. Pero alto ahí, que la actriz ha develado también el secreto. Pues el tatuajito en cuestión es uno temporal. A ver si te animas, Brie, por uno de verdad. Que te queda muy bien. El pasado domingo se celebraron los Critics' Choice Awards, que dejaron momentos memorables. Como este, por ejemplo, donde Brandon Fraser nos ahogó los ojitos con su discurso por haber ganado como Mejor Actor por La Ballena. Pero si ya andábamos soltando el llanto con ello, la reacción de Kiwi Kwan, quien también había ganado un premio por todo en todas partes al mismo tiempo, es simplemente entrañable. Y es que, tras bambalinas, a él no le importó nada y fue corriendo a abrazarlo después del emotivo discurso. ¡Qué lindo! Finalmente, la que ha estado estos días por España ha sido Dua Lipa, que siempre aprovecha sus viajes para dar alguito de qué hablar. Y esa vez fue su encuentro con el maestro del cine ibérico, Pedro Almodóvar, quien posó muy cómodo junto a la británica. Hmm, ¿será posible que se pueda venir algún proyecto conjunto? Ojito, que Dua Lipa ya anda haciendo sus pininos en la actuación. ¡Suscríbete al canal!